Sagitario, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Aquí estoy nuevamente con una nueva energía general, un mensaje de mi tarot. Recuerda que estas son tiradas generales y el mensaje resuena contigo, quédate con él. Si no, simplemente lo dejas pasar o me hablas a alguna de mis redes sociales donde me encuentras como Jotarotista o a mi WhatsApp que siempre aparece por algún ladito de la pantalla. Ya, Sagitario, veamos entonces qué mensaje hay para ti el día de hoy. ¿Qué te quiere comunicar mi tarot, Sagitario? ¿Qué está pasando contigo con tu energía? Sagitario, ¿qué te tiene que decir mi tarot? Veamos, Sagitario. Sagitario, perfecto. Sagitario, vas a estar en un periodo con mucha vitalidad, sintiéndote muy con fuerza, con energía, con vigor, con pasión, queriendo lograr tus objetivos, avanzando. Pero, ahí hay un pero, hay que algo en ti que te está costando tomar decisiones. Has postergado mucho algo. Ya no sabes cómo hacerlo, cómo avanzar. Pero el tarot te dice que ya no dudes más de ti. Que cuando tú tomes una decisión, que sea avanzar, soltar, terminar, moverte, va a venir un éxito. O sea, no dudes más porque esa decisión que tú has postergado te va a llevar a una plenitud, ya no a tranquilidad, Sagitario. Pero, ya, hay personas acá que te pueden estar apoyando en estas decisiones. Una persona ya con experiencia, que te puede guiar. Puede ser en un ámbito profesional, fíjate, Sagitario. Ya, una persona que te puede orientar, una persona que puede darte señales de las decisiones correctas para ti. Cuidado, sí, con verte involucrado en conflictos con terceras personas. No dejes que nadie opaque todo esto que tú quieres lograr. Siento que estás como con muy enfoque de lo que quieres para tu vida. Con mucha energía, queriendo nuevas cosas, nuevos proyectos, cambios. Ya no permitas que esta situación de conflictos con terceras personas que pueden ser envidiosas incluso. Ojo, en tu parte laboral y a lo que tú te dediques. Porque siento que hay mucha envidia a tu alrededor. Puedan opacar todos estos nuevos comienzos que vienen para ti. Hay un pasado que te puede estar apoyando, yo siento. Pero es positivo. No es alguien que te pueda venir a embarrar todo esto bueno que viene para ti. Ojo, sí, pero yo siento que esta persona a la que te hablé es una persona que puede ayudarte en los procesos. Pero este tipo de personas que están acá son personas que pueden sacar ese lado negativo. Quitarte tu energía. Traer esa inseguridad. No, Sagitario, tú no vas a ser capaz. No, Sagitario, tú no puedes lograrlo. No, no, Sagitario, eres malo. No, tú eres una gran persona, muy capaz, muy inteligente y muy poderoso. Vienen cambios para tu vida, vienen renacer. Así que es como que siento que va a venir una muy buena racha para ti, querido Sagitario. Veamos entonces cómo podemos complementar tu lectura con mi tarot de Ojo. Veamos, Sagitario, qué mensaje hay para ti. Lo primero que yo te puedo decir es que has vivido momentos difíciles desde un pasado, momentos de mucha tristeza, aislamiento, sentirte muy solo, pero eso ya queda atrás. Yo creo que ahora, como te dije, este 2024 va a ser un año para ti, para recuperar tu poder, tu energía y nada ni nadie va a venir a destruir lo que tú quieres. Es momento de escucharte tú y dejar de escuchar el resto de esas personas que lo único que hacen es envidiarte, desearte el mal y también tu mente. Muchas veces es la misma que te puede autosabotear. Es momento de fluir con tu emoción, Sagitario. Y de ser paciente. ¿Van a venir los cambios para tu vida? Sí, pero quizás puede que tarde un poquito más porque la vida, tú sabes que los tiempos, como dice, los tiempos de Dios son perfectos. Cada cosa llega en el momento que debe ser para tu vida, ¿ya? Y como te dije, es momento que te apoyes y te guíes de personas que realmente quieran lo mejor para ti, que sean un aporte. Tú ser parte, pero siempre de la mejor manera, no entrando en el conflicto, no entrando en la pelea, no entrando en el copucheo, como se dice, en el cahuí, en hablar por atrás. No, tú eres una persona que no necesita eso, tú eres una persona muy capaz, muy poderosa y con mucha inteligencia. Ya, Sagitario, espero de corazón resuene mucho este mensaje contigo. Te envío muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video.